Hola, buenos días. Nosotros desarrollamos un trabajo acerca de la capacitación tecnológica para la comunidad. Sin muchos días, realmente se basó haciendo un estudio con el consejo comunal de dicha comunidad, donde la problemática, las necesidades que tiene el presidente, necesitaba mayor la redundancia. A través de ello diseñamos un taller, todo el equipo, dando capacitación a jóvenes, adultos y adolescentes para el diastramiento en los niveles básicos de la construcción. Para ello se dieron una serie de charlas en las cuales se logró una labor social, tanto para la comunidad como para nosotros como entidades universitarias. La conclusión de eso es que podemos decir que se logró una simbiosis entre ellos. Nosotros nos complementamos y ellos lograron una educación como tal. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Bueno, pues, que va a seguir, que está trabajando con la profesora del Centro de Atención, a tomar la seguridad general, va a brindarle a su compañero de la empresa, que venga a Inalara, que tiene como que tiene que ser un sistema de educación que necesita, a su campo de desarrollación plenamente, que tiene atención a su capacidad y a su comunicación. Bueno, pues, pues, vamos a ver qué, está trabajando con la herramienta de la internet que va a trabajar, que es el comandante de, para la diferencia entre los grupos, es que la comunidad va a hablar con esto de ellos, por ejemplo, el complejo del país, el nivel del que hace tiempo, el nivel del que hace tiempo, es que no hay que hacerse un interés. Y también, porque, los países hacen másよねzco para personas como estudiantes, y también, como decir, que no se llaman a la gente, van a ganar. Buenos días, este es el grupo de Asimor Rodríguez Conveño 3, en cuanto a Pedro Critero convirtió y gestionó la creación nueva en la actual en la comunidad de la Casa Antógena Bellavista, el amante del Comité de Madres del Barrio en la 48 calle Bellavista, en el cual se logró gestionar la creación y implementación nueva en la actual en cual servirá de apoyo a los niños y al modelo docente que está en periodo de estudio y en etapas de crecimiento de formación, de formación educacional. Se busca, cuento, que se vayan desapareciendo los cifras que tienen esa zona, los cuerpos, los centros de viso para los niños y de formación de formación mental. Nuestra conclusión de esta recomendación a la cual llegamos con este proyecto fue gestionar y lograr la igualdad social, que los niños se ponen presiento y lograr un ambiente más amplio, más placentero y más cómodo para ellos para su educación. Nuestra recomendación fue que la comunidad cabana y más en conjunto, así como esta condición de mamá y las mujeres se mantenga el obra virtual y se certifica gestionando otras labores en pro de la comunidad. El público-paldado de todos los niños, que atenticumbran un plan en marcha, que es una planta común de control de la comunidad. Nosotros nos enfocamos a darles en los que estamos a visitar el sistema administrativo, por lo cual ellos se pueden mandar, por ejemplo, para en este caso lo que es el centro de uso económico herramientas que el medio para consultar apoyo a gente en el bar, hidrolara entre otros para un mejoramiento de su infraestructura de situación dentro de la seguridad así como es ayuda, ¿verdad? en este caso, para la sistematización y acumulación de lo que son los servicios económicos anteriores, ¿verdad? que yo tenía de alguna manera desarrollado manualmente y en la actualización o un avance de datos desarrollado por su negocio en este caso al medida de desarrollo ayuda a la humanidad o la humanidad de la sociedad y si, pues, nosotros apocamos a varios puntos críticos y necesarios para la comunidad y bueno, lo han acontado es que ya se ha adelantado con las dos personas que se han cambiado unas 30 botillas en un sitio crítico o duro que se encontraba dentro de la comunidad en este caso con un aporte de la alcantía y otro aporte de la alcantía y otro aporte buenos días nosotros somos alumnos del convenio de la Nación Lara y nuestro trabajo consiste en prestar apoyo a la conformación de un consejo comunal en la comunidad del barrio del Carmen sector La Granja ubicado en la parroquia Unión en Marquisimeto en Tau Lara principalmente para ayudar a subsanar los problemas que presenta la comunidad en cuanto a inseguridad iluminación y su principal inconveniente es el emboblamiento de la quebra de la rueda nosotros como comunidad estudiantil prestamos el servicio directamente con todo lo que fue la conformación elección puesta en marcha del consejo comunal su respectivo registro y actualmente estamos ya esperando solamente por la codificación que nos va a dar la funda comunal para empezar a elaborar nuestros proyectos en realidad el equipo conformado por Luis Morillo Benito Durán Henry Rodríguez y mi persona Juan Espinoza bastante agradecido con la universidad y con el apoyo que le pudimos prestar a la comunidad muchísimas gracias buenos días nuestro proyecto comunitario constituyó en la creación de un sistema de información automáticamente para el principio y el control de bautismo de la parroquia de nuestra señora de la universidad y de la universidad y de la universidad y de la universidad a través de este proyecto nos hemos decidido trazar apoyo y difundir en qué consiste realmente la gestión valorial y las comunidades que adolece de él nuestros recursos sin embargo a través de la oportunidad que nos pita la universidad como Rodríguez de colaborar con las comunidades utilizando los conocimientos adquiridos usimos una herramienta que nos permite emitir todos los recursos de la universidad para ser entregados como el presidente de la curia de la universidad y el mismo con el canal de bautismo de una manera rápida y sensual garantizando que la información es sociable en todos los niños el proyecto está consumado por la universidad y la universidad y la universidad y al destacar los detallos y los personas han amnistadas queremos dar un gran saludo a nuestro próximo Rodríguez por tu objetivo fortalecer nuestro conocimiento como profesional y seguir guiando a nuestras comunidades y a nuestro país todos los conocimientos para suportar el trabajo muchas gracias 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 ¡Soltado! ¡No te preocupes! ¡Buenos días! Nuestro servicio se basó en dar capacitación en software libre para los terrenos abiertos a la Comunidad Roble, cerca de la cercanía del Bosque Macú. La implementación fue en laboratoria informática que se encuentra en el Bosque Macú, el parque temático Bosque Macú. La población a la cual nosotros vivimos tiene una cobertura de 226 personas y le dimos capacitación a 20 personas, 11 niños y 10 adultos. Estos estaban comprendidos los sábados de la mañana, 8 a 12, siendo de 8 a 10 a los niños y 10 a 12 a los adultos. Nuestro servicio comunitario fue en un plazo de 150 horas académicas, los recursos humanos, nuestra forma personal, le dimos mantenimientos a laboratorios, recursos físicos, utilizamos nuestro conocimiento y algunas herramientas de nosotros y financiaron por nuestro propio mundo. Bueno, para el final, vamos a ver.